Buenas chavales, este soy yo hace un par de años. Nos ha metido en la cabeza desde hace mucho tiempo que perder grasa, que estar en un porcentaje de grasa es saludable, que estar saludable es una condición física saludable, requiere mucho esfuerzo y es muy difícil. Nada más lejos de la realidad. Simplemente requiere unos hábitos. No vengo a sustituir un nutricionista, no vengo a sustituir un entrenador, ya que yo estoy estudiando eso. Y para mí es muy respetable, pero sí vengo a dar unos consejos para perder grasa o las claves para perder peso o claves para perder grasa, como lo quieras ver, literalmente, que te pueden ayudar a cambiar tu vida. Y no lo estoy diciendo para hacer un título que quede súper épico, ni le estoy diciendo para vender nada, no gano nada haciendo este vídeo. Es la conclusión que he sacado a medida de lo que he ido estudiando y a medida de mi propia experiencia. Cambiar los hábitos simplemente requiere de acción. No lo enfoques como algo negativo. Enfócalo bien. Pues bueno, sin más dilación, vamos ahí, ¿no? Número 1. Muy importante. Menos ultraprocesados, más real. Menos boicados, menos cosas fritas, ya sabéis que son los productos ultraprocesados, menos bebidas azucaradas, etc. No significa que solo puedas comer verdura, cosa de la plancha, no. Simplemente comer un poquito más de productos reales. Priorizar estos en tu alimentación. Que el 70% como mínimo de tu día a día sea comer productos reales. Ya sea legumbres, lácteos, carnes, pescados... Es que tenemos muchísimos arroz... ¿Vale? Tenemos muchos más que ultraprocesados. Porque los ultraprocesados llevan un montón de alimentos muy calóricos que no te aportan nada, que lo único que van a hacer es que ganes grasa. Y además, los ultraprocesados están hechos para crear adicción. ¿Significa esto que debes eliminarlos totalmente? No. Simplemente poco a poco intenta priorizar en tu día a día, en 300 de los 365 días del año, ahí está la clave, en la mayoría de días, los productos que son reales, por así decirlo. ¿Vale? Productos que no contienen ingredientes ultraprocesados, que no contienen mucho azúcar añadido, que no contienen grasas hidrogenadas a punta pala. Muchísimos aditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo esto lo único que hace es también pasarte los sistemas que tienes de regulación de la saciedad y hace que comas más, 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 estés más adictivo y tal. Y ahí está el problema. Punto 2. Aumentar el NIT. Clave, clave, clave. Simplemente hacer esto puede ayudarte muchísimo. Y te lo digo de verdad. ¿Qué es el NIT? Por ejemplo, subir las escaleras andando y no con ascensor, ir a comprar andando las veces que puedas, aparcar un poquito más lejos de tu trabajo e ir andando, salir de vez en cuando a dar una vuelta, cuando charles con los amigos o quieras pensar un poco, lo que sea, en vez de ponerte a mirar la tele, que no significa que quieras eliminar cosas y cambiarlas por otras radicalmente, simplemente mantenerte un poquito más activo durante el día a día en las tareas cotidianas, en las cosas del día a día. Estos son cositas que una más, una más, una más, una, parece que no, pero crean una gran diferencia. Más fuerza, menos cardio. Te lo digo como estudiante y amante de las ciencias del deporte. La fuerza es fundamental para nuestra vida y más a día de hoy. Por ejemplo, a nivel de salud, si llegas a ser mayor y no has trabajado la fuerza a nada, muy posiblemente tus niveles de fuerza cuando seas mayor serán muy bajos, ¿vale? Porque ya tenemos chavales de 20 años con los niveles de fuerza muy bajos. Imagínate cuando tengan 80. En cambio, si has trabajado la fuerza, cuando tengas 80, en vez de estar aquí, estarán aquí. Por lo que podrás valerte por ti mismo. Además, enfocado a lo que estamos hablando, el tema de la fuerza, de trabajar la fuerza, ayuda mucho a la pérdida de grasa, por muchos factores distintos que nos podríamos extender en otro vídeo. Pero, por favor, trabaja la fuerza con una buena técnica y con intensidad, es decir, con esfuerzo, ya sea hombres o ya sean mujeres. Con tres días a la semana ya puedes marcar una diferencia muy significativa. O si no, pues nada, mantienes dos días y te gusta también ir a correr otros dos días, pues así. Pero, por favor, entrena mínimamente tu fuerza, porque verás que lo hacerás. Sueño, verán, olvidado. Dormir un mínimo de 7 horas diarias. En la media de todos los días, no hace falta que si un día duermes 6 horas no te vas a pasar nada, ¿vale? Están bastante bien para poder tener todos los procesos hormonales, etc., bien regulados. Un ejemplo sería que si tú duermes muchos días, 4 horas o 5, tus niveles de saciedad están totalmente locos, ¿vale? Es decir, que puedes tener mucha más hambre de la que realmente tienes, ¿vale? Por tema hormonal. No mitos, por favor. Los de ciencias del deporte, los de ciencias de salud, ciencias de la nutrición, etc. Estamos muy picados con eso. Los mitos, un ejemplo clarísimo que lo tienes en la descripción, en un post que subí, te lo dejo ahí. El mito de comer carotardos por la noche engorda. No, no es así. Lo que engorda es comer productos ultrapresados y de ser sedentario. Esto es lo que engorda. Y tampoco hace falta que comas carbohidratos por la mañana. No te vas a estar muerto si no comes carbohidratos por la mañana. No vas a estar muerto. Simplemente es tener cabeza y ver que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Y como este, muchísimos más. Mentalidad positiva. Y lo voy a vincular con lo siguiente. Constancia y paciencia. Ten una mentalidad positiva frente a los cambios que vas a hacer en tu vida. Y hazlos poco a poco, con constancia. Si un día fallas, fallas, no pasa nada. Puedes seguir haciéndolo bien. No es un día fallo ya. Lo he perdido todo. No, las cosas no van así. Lo que marca diferencia es lo que haces al cabo del tiempo. No lo que haces un día, dos o tres. ¿Vale? Y paciencia, las cosas que se han hecho mal durante diez años no se solucionan. Lo siento decírtelo, pero con cuatro días. Se solucionan con años. Quizás no diez años, pero con tiempo. Se van arreglando las cosas y cada vez verás que todo va a ir mejor. Simplemente es cambiar hábitos, tener paciencia, enfocarlo positivamente. No meterte en la cabeza. Dieta, dieta, sufrimiento. No. Esto es un concepto que debemos eliminar ya. Menos estrés y más confianza. Intenta evitar estresarte más de la cuenta. Es decir, si algún día no haces las cosas bien, no te estreses. Temas de trabajo, temas de tal. Todos sabemos que hay estrés en el día a día, en la vida actual. Pero intenta evitar un poquito el estresarte más de la cuenta. Ya tenemos un estrés que es imposible quitarlo. Pero evitar un poquito el estrés porque cuando nos estresamos mucho, entra en juego la ansiedad. Y esto nos cambia totalmente el tema de las hormonas, que son muy importantes. Etcétera. Es decir, esto también hace que nos den ataques de ansiedad, de hambre, etcétera. Intenta controlar el estrés. Teniendo más confianza en ti. Es la mejor manera. Confía más en lo que haces, en tu vida, en los cambios que das. Y tendrás menos estrés. Punto 9. Más fruta y verdura. Por ejemplo, si vas a comer carne con arroz, incluir verdura antes o con la carne y arroz. Es muy buena idea porque la verdura nos ayuda, aparte de que nos aporta fibra, vitaminas, etcétera, que son muy buenas para la salud, nos ayuda a saciarnos más. Y esto nos va a ayudar mucho. Y incluir también fruta después de las comidas o como un snack, etcétera. En vez de incluir postres azucarados, boicados, etcétera, obviamente también serán cosas que marquen la diferencia unido a las otras cosas. Que ahora no notas ahora la fruta. Date tiempo. Porque el paladar lo tienes, por así decirlo, hackeado, ¿vale? Debes poco a poco volver a recuperar estas papilas gustativas de la comida real. Es que es así. Hidratado con agua. Estar hidratado es un punto fundamental por todo. Podría hacer un vídeo de media hora explicando eso, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que ver agua es muy importante. Siempre tener agua contigo, beber agua, no falta forzarse, pero ir bebiendo agua, ¿vale? También, sobre todo también si practicas deporte, etcétera. Pero intenta que sea agua, que no sea mucho café, que no sea, sobre todo, bebidas azucaradas, el agua, cola, el estil, etcétera. No hace falta tampoco ir al otro extremo, puedes cambiarlos por cero, etcétera. Pero inténtalo, acostumbrarte a beber agua. Porque verás que todo va mucho mejor, ¿vale? Incluido la energía. Tú mismo vas a notar los cambios y seguirás haciéndolo así. Y como tip, no te obsesiones con el peso. No te obsesiones con el peso en la báscula. Entran muchos factores cuando hablamos de simplemente un número. Así que, por favor, no te obsesiones con eso. Esto es un consejo que te doy extra desde el corazón. Y bueno, pues simplemente si cambias estos factores hoy mismo, ¿por qué hacerlo mañana? Si lo puedes hacer hoy mismo, poquito a poquito vas haciendo cambios y encontrando buenas combinaciones, que se puede disfrutar comiendo bien, se puede disfrutar haciendo deporte. Si no te gusta ir al gimnasio, apúntate a crossfit, a entrenamientos en casa, a grupales, etcétera, ¿vale? Mantente activo, confía en ti. Son estos consejos los que darán un cambio radical en tu vida. Lo ves demasiado simple y por eso quizás estás buscando la super dieta milagrosa. Pero no, es que es así de simple. Y simplemente date la oportunidad, pruébalo unos meses y me cuentas. Y nada, chavales, cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Tenéis mi Instagram en la descripción. Si queréis podéis pasaros por mi canal y nos vamos viendo en los próximos vídeos. Un abrazo y ya sabéis, ¡a tope!